A las 5 de la tarde más o menos mi nuera sale para ir para la casa de la madre y bueno ella ve a un chico que estaba ahí parado, estaba en moto y no lo había visto otro porque había un segundo que ya no lo ha visto pero estaba escondido ahí atrás claro ella ni se ha imaginado, claro uno que se le imaginaba están por roba y se ha dado vuelta para cerrar el portón porque si iba ella tenía el celular en la mano y cuando ella se da vuelta dice que de atrás le ha pegado un parchazo el chango parece que ha salido de ahí esa hora él, le ha pegado un parchazo, le ha hecho tirar el celular y ahí ella quiere agarrarlo y el chico también, el chango también se le tira así y él lo ha pillado y ya salió de ahí pero no, ella no se acuerda, ha hecho la denuncia todo pero no, no se acuerda, no se acuerda de los momentos así la verdad que no, no, no se acuerda de ellos, no se acuerda y violento porque de un estar han venido y le han pegado un parchazo a ella y ahí le hacen tirar el celular violento, sí, la verdad que aquí está últimamente muy, muy este está así como para no, a la siesta sobre todo ¿Hubo otro? sí, ahí al lado también, la chica también ha sido más o menos no era lo mismo, más o menos habrá sido por ahí las 4 o 5 también que había venido a la casa y quería entrar y de atrás le han tironeado la mochila y la han sacado y era un chico y una chica que había venido a la ciencia y de todos las 5 También a los Chica estáis y de todos los actos del estoySavang Hispán que están ahí de aquí y de aquí está Theo